Dice que no, está bien. Mándalo para arriba. ¿Dónde está Mike? Ese carro vino hace poco. No, él lo mandó directo para allá. Y le dice que está jodido. ¿Ya se hizo? No se hizo. ¿Cómo que no? Ese carro fue para arriba. No, nunca lo he hecho en ese carro. Cada vez que viene lo mismo. Ese es el análogo en grúa. Que es, porque viene de ahí a mí. No, no lo mande más. Mándalo para arriba. El vingo no me contestó. Sí, pero vamos a estar. ¿Está de mando? Michael. La Sub-Bank que mandó así es la última. Esa ha sido unos días, ¿no? Hace 15 días, ¿no? Hace 10 días, por ahí. Ah, 10 días, por ahí. ¿Qué tiene? Está sonando. Cuando lo hacían la sección. No, no, no. Para este carro no están sonando los nítel. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué tú no te quedas con la Sub-Bank te la voy a regalar? ¿Eh? 5,000 pesos. Sí, sí, sí. Ya, ya me voy más como ya. No quiero más, no me quiero más. No me quiero más. Quédate con la llevas. Y ya. Le ha subido y ha bajado la Sub-Bank más de mil veces. Yo sé. Le ha agarrado subido una tinte veces. Es ringa. Me tiene loco. A serio. Esa es su Sub-Bank. Ya, se está haciendo...